que atentaron contra Cristina. Pero me quiero detener, como bien mencionaste vos, en Gabriela Neme. Porque Gabriela Neme, ayer creo, tuiteó, también haciendo referencia a nuestro programa. Y por eso le vamos a dedicar un párrafo especial. Yo, la verdad que a Jorge lo conozco hace muchos años, si hay algo que vos no debés hacer, si no querés que Jorge busque más información, es mencionarlo en las redes. Sí, claro. Y acá tenés, Gabriela Neme, a través de su cuenta de Twitter, Twitter dice, porque hacer un mapa con el nombre y la ubicación de la persona es un acto de amor, ¿verdad? ¿Qué fascista se puso Jorge Leal? Igual le escribe raro, ¿no? Escribe mal, es burra. Estoy tratando de entender. Porque hacer un mapa con el nombre y la ubicación. ¿Qué dice? Sí, no lo saques tan rápido. Es un acto de amor. Ah, porque es el mapa del odio. No, no, pará. Era amor, porque la verdad no hablamos. ¿Pero qué es la ubicación de la persona? Porque dice que le ponemos... Debe creer que es un scratch. ¡Fascista es usted, señora diputada! Es fascista. Además de impresentable. Yo, si soy formoseño, me daría mucha vergüenza tener a alguien como usted representándonos. Ahí la tienen. Pero ahora vas a ver... El que ves a la derecha es Adrián Bogado, que es el hijo de Flor Bogado, que fue la vicegobernadora de Gildo Infrán, pero que luego se separaron por ley de lemas, logró entrar como concejal en la lista de Bogado, esta mujer a la que estamos haciendo referencia, Gabriela Neme. Y ya con una banca en el Consejo Deliberante de Formosa, rompió con su bloque, creó un unibloque, favoreciendo notoriamente a las votaciones de Juntos por el Cambio. O sea, llegó al cargo electo por un partido y luego rompió y empezó a jugar para el otro bando. Por eso los votantes empezaron a decir, los formoseños le dijeron, vos devuelvas la banca. O sea, usted asumió... ¿Cómo van a devolver la banca si son vagos? ¿De qué va a trabajar esta señora? Olvidate, tiene que agarrarse de la banca. Pero mostremos cosita de ella. Dale, dale, dale. Por lo pronto, déjame contar. Cuando Adrián Bogado se candidatea a gobernador, la lleva a ella como candidata a intendenta de la ciudad capital de Formosa. Por supuesto, allí hay una especie de máquina electoral que es Gildo Infrán, que gana a todo lo que se le pone enfrente. Y en ese aspecto también fueron derrotados. La pandemia, y esto es lo interesante, le trajo a Neme la posibilidad de tener relevancia pública y lograr estos acuerdos políticos que entre otros la sentaron mano a mano con Patricia Bullrich. Porque el juez por entonces, Fernando Carvajal, que hoy es diputado nacional, adivina por qué partido. Juntos por el cambio. Claro, sí, chicos. ¿Qué hizo el juez Carvajal? Emitió fallos contra las restricciones impuestas en la lucha contra el COVID. Y Neme, en ese momento, se sumó a la causa. Y se tomó muy a pecho esto de resistir los aislamientos. Que en Formosa fueron muy exitosos, por cierto, porque se implementaron verdaderamente con mucho rigor y lograron muy buenas estadísticas. Exactamente, los números más bajos del país y durante mucho tiempo hasta habían hecho una especie de, no sé, de corralito. Sí, Formosa era casi libre de COVID. Libre de COVID, exactamente. Exactamente. Bueno, esto llevó a que esta mujer, amparada por Carvajal, por este ex juez, hoy candidato y funcionario del Junto, diputado nacional, perdón, por Junto por el Cambio, terminara resistiendo esto, se impusiera, incluso por la fuerza, en algunas manifestaciones, lo que motivó que la detuvieran. Y ahí aparece un apoyo para ella, un ex policía, se llama Daniel Switzer. Y hay un par de cositas que tenemos de Daniel Switzer. Es un ex policía, ¿y por qué digo ex? Porque lo exoneraron por corrupción. Y entre ambos armaron varias movidas que incluyeron, atención, acá lo vas a ver a Switzer, con Neme, el invento, sí, es el momento de la detención, el invento de una supuesta grupo de embarazadas, que fue un informe de un canal, ¿se acuerdan ustedes? Vamos a mencionarlo. De TN. De TN. Que huían a parir en el monte por temor a que Infran les robe los niños. Este era el argumento con el que habían diseñado ese informe anti-Infran. Para esta altura, les diría yo que las acciones tanto de Switzer, este policía, como de Neme, eran promocionadas en redes sociales por gente como quién. Como, por ejemplo, el Presto. Que aplaudía vehementemente la lucha por la libertad de Neme y Switzer. Creo que tenés algo del Presto. No sé si lo tenemos ahí. Escuchá la venga del Presto en este momento, bancándola a Neme y a Switzer acá. Dale volumen. Estoy harto de hablar de Formosa porque también hay una realidad. No sé qué está esperando el pueblo de Formosa para levantarse. Basta de escribir por privado a los comunicadores diciendo por favor, habla de lo que pasa en Formosa que estamos sufriendo. Me tienen harto con la victimización. Si no se salvan ustedes, no los va a salvar nadie. Y la única forma de salvarse de Shildo y Fran es ir contra Shildo y Fran. ¿Entienden de una vez por todas cómo se solucionan las cosas? Por las buenas o por las malas. Dice ahí. Déjame el volumen ese. Qué bueno. Te puedo decir algo. Está justa. Por las buenas o por las malas. Presto, con todo cariño, no porque no te tengo cariño. Anda al médico. Qué mal que está. Medicate. Tenés un grado, tenés... Estás enfermo. De verdad, te veo. Anda al sexólogo. Primero por el problemita que tenés. Por eso lo llaman Presto. Porque es rápido. Presto. En siete segundos te liquida una relación. Pero después estás mal de la terraza, Presto. De verdad. Después vas al tribunal y lloras. Te tirás al piso porque no tenés... Este se tiró al piso porque no tenía aire acondicionado. Hizo un bollito en el piso. Y después grita, Formosa. Dios mío. Bueno, con el patrocinio de Bullrich, no voy a decir el Presto porque que te patrocine el Presto en términos políticos no es mucho, pero con el patrocinio de Bullrich, de Waldo Wolf, Neme se candidatea a diputada nacional y gana una banca en el 2021. Increíble también, ¿no? No, está bien. La gente lo votó. Punto. No, que no te ha votado la gente, está bien. Pero por eso, digo, por la misma razón por la cual hay que respetar a Gilding Frank porque lo votó el 70% o el 65% o el 80% según la elección que veas, a Gilding Frank siempre lo vota más del 50% de la gente. También hay que respetar a quien logra una banca por la minoría. Pero, recuerden quienes habían viajado, ¿se acuerdan? Yo les conté la gira nacional de las Mabeles donde estuvo uno de los cuatro lugares a los que fueron. Fueron a Formosa. Sí, lógico. En el famoso micro de la Alegría, este con el que iban desparramando veneno con los bombos, con los carteles. Bueno, fue uno de los lugares elegidos, Formosa, con el patrocinio nacional de Woolrich, de Wolf y, por supuesto, dándole soporte político a esta diputada. Ahora, acá viene lo que recién mostrábamos. El 28 de agosto, 28 de agosto, ¿les suena? 28 de agosto. Sí. Tres días antes del atentado. Del intento de... ¿Qué hace Neme? Va de visita a la casa de la vecina. No, no, no. ¿En serio? ¿Tres días antes del atentado? Dale, dejáte de joder. Dale, lo estás inventando. No, no. Dale, dale, lo estás inventando. Es una gran anfitriona, recibe gente todo el tiempo. Te juro que no. ¿Qué tiene? Un hostel. ¿Qué es? Todo. Todo lo... Aparte, tres días antes, justo. Todo lo que estén de la Zabeca, vaya, ¿qué es eso? Pero si eso, hubiera hasta gente la Cámpora, ¿te acuerdas? Sí, es verdad. No se lasimaron que los hizo subir. Suben todos a la casa de aquí. El 50% de esta maldad se lo debo. Ahí vi cángaro que estuvo juntando la información. Y ahí se tomó una foto en la puerta de servicio del departamento de la vicepresidenta. Ah, se paró en la puerta de la... De la parte de atrás, digamos, porque son típicos departamentos de Recoleta que tiene dos entradas. Exactamente. Exactamente. Y ahí hacen en el... en la... digamos, en lo que sería la terraza, un video que recién lo mostramos, pero si querés ponelo con audio entre Jimena Tezánez Pinto y la diputada Neme. Escuchalo. Estoy acá con Jimena, la vecina de Cristina Kirchner. Estamos con esta bandera, estamos hartos, ¿no? Súper hartos. Hartos de la corrupción, hartos de tener que tener miedo, hartos de no poder hacer lo que queremos en paz y progresar, sobre todo, ¿no? Y ahora me la regala para llevarla a Formosa. Sí. Porque en Formosa también estamos hartos. Un día escuché a esa chica que se sacó el barbijo y dijo no tenemos miedo. Es cuestión de atreverse. Aunque tengas mucho, mucho miedo, es el modo de superarlo, atravesarlo. Vas a ver en cada marcha. En cada marcha vamos a estar acá con esta bandera. Llevando la Jimena para Formosa, la necesitamos. Me voy. Me voy. Yo me voy. Ustedes me vanijan que me voy. Acá estoy, arriba del piso de Cristina y mirá, firmá el pie. Le vamos a un... Que escuche que estamos zapateando arriba de su casa. Está la diputada, que trata de fascistas al otro. Está la diputada. Tres días antes del atentado, del intento de asesinato contra la vicepresidenta. Ese mismo día, me dice el informe que hizo IDI, estuvo filmando para la televisión formoseña un periodista, Leo Fernández Acosta se llama, que estuvo también y casualmente los días subsiguientes incluyendo el día del atentado. Es decir, estaban allí evidentemente dándole cobertura a la presencia de la diputada Gabriela. Gabriela.